Había dado claramente antes del segundo gol de Raúl un paso adelante con Redondo un poco comandando esa línea del medio centro diciendo nos plantamos aquí y aquí nos quedamos, cuidado peligro viene Sidor se marcha Sidor, dispara a Sidor, va a llegar el tercero gol Gol, 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 gol Gol de Sidor para el Real Madrid Llega el tercero, ¿quién se lo dio? Se lo dio Raúl, ahí lo tienen Para el desmarque del 10 Se marcha con ese toquecito leve, con la derecha, con el exterior y luego con el interior para colocar el 1-3 El derbi decantado claramente para el Real Madrid con el doblete de Raúl y el tercero de Clarenseidorf Que ha hecho muy bien, ha visto, se nota que es un centrocapista Igual un delantero se tira y forza el penalti que podía haberlo hecho porque Molina salía como el mercancías Pero bueno, pues esto es lo que tiene Que ha hecho muy bien, ha visto, se nota que es un centrocapista